Yo no conozco la realidad de las cárceles en Bolivia, sí sé que el 80% de las personas que están privadas de libertad están procesadas y están preventivamente detenidas y un 20% están condenadas. En Chile la situación es a la inversa. El 80% están condenadas y solamente hay un 20% que están privadas temporalmente de libertad, por ser un peligro para la sociedad. Y hemos compartido con la Ministra de Justicia la disposición de facilitarles nuestra experiencia, la buena y la mala, en materia de Defensoría Penal Pública, en materia de funcionamiento del sistema procesal penal y también en materia de formación de agentes penitenciarios que son los que cuidan las cárceles. Porque quienes cuidan las cárceles, a pesar de que porten uniformes, no son militares y los presos no son enemigos. Y las cárceles no son cuarteles. Entonces hay que entender que los presos están privados de libertad, pero no están privados de su dignidad. Y el Estado tiene un rol fundamental que es no solamente que no huyan, sino que también que a esta gente se les recuerde su integridad física, psicológica y tengan posibilidades de reinserción. Y mi opinión personal es que estamos en deuda en toda Latinoamérica en ese tema. ¿Cuánto le costaba un preso boliviano a Chile? ¿Por día? ¿Por mes? Le costaba, según la cárcel en que estuviera, entre 700 dólares a 1.100 dólares. Por mes. Yo sé, yo sé, usted está dando la cuenta y no me va a creer. Es decir, 1.000 dólares son, ¿cuántos? Son 7.000 bolivianos. 7.000 bolivianos. Por mes. Por mes. Eso considerando no solamente la alimentación, la alimentación, un preso, nosotros le destinamos a la alimentación diaria por un preso 3 dólares, que son equivalente a 20 bolivianos. Eso es alimentación diaria. Pero además los presos en las cárceles nuevas tienen derecho a que se les lave la ropa dos veces a la semana, acceso a procesos de rehabilitación, acceso a dentista, a exámenes periódicos, etc. Eso todo encarece mucho la mantención, pero consideramos que el tema principal tiene que estar dado no solamente en el resguardo de seguridad, sino que en el factor rehabilitación. La prensa, que ellos van a volver a fines, la última semana de este mes, probablemente el martes 28 y quizás también el miércoles 29. El gobierno de Chile va a disponer de buses con baño para estos lados. Las personas, no sé si les señales ya que las personas van a salir con ropa de civil, no de condenados, van a salir con sus bolsos, con sus artículos personales y su ropa, van a salir con sus certificados, con su ficha médica de los exámenes que han hecho todos los años que están detenidos, con sus documentos de educación que han obtenido en la cárcel, con sus certificados de oficios que lo han obtenido, con sus dineros que hayan ahorrado por el trabajo que realizaron y además van a salir con una merienda básica para que soporten estos lados, que va a ser consciente de una bebida, yogur, una fruta, un emparedado, un sándwich y nosotros creemos que eso va a permitir que las personas no se desplacen, además van a ser acompañadas por una ambulancia, con un médico, dos paramédicos y así nos vamos a llevar hasta Colchane.